No vamos a meter de lleno en la política y no vamos a meter de lleno también en las PASO y todas las cuestiones que tienen que ver ahora exclusivamente con la puja en Juntos por el Cambio, ¿no? Alcones y Palomas, Larretismo y Burrichismo, y bueno, un montón de cuestiones que están interesantes para desandar. Para eso estamos conectados con el diputado Álvaro González, que es pericandidato a renovar justamente su banca en las próximas elecciones luego de las PASO. Él viene por el lado del Larretismo, así que va a ser interesante escucharlo. Diputado González, ¿cómo le va? Raúl O'Vázquez es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Raúl? Muy bien. Raúl Vázquez, sí. Si me dicen Raúlo, pero es Raúl Vázquez. Raúlo. Raúlo. Como todos los Raúl, Raúlo. Raúlo, exactamente. Muy bien. Un placer, un placer escucharlo. Igualmente. ¿Cómo viene llevando esta situación donde la política, ya inmersa en una grieta desde hace muchísimo tiempo, parece haber generado justamente en este último tiempo una subrieta en la oposición, por lo menos, que está transitando una campaña bastante dura, bastante compleja y con algunos epítetos, algunos fuera de lugar. ¿Cómo lo viene llevando? Mira, yo lo llevo bien, digamos, los que tenemos alguna experiencia en este tipo de situaciones. Yo tengo dos periodos en la ciudad y ahora tengo dos periodos en el Congreso de la Nación. O sea, voy por la reelección ahora. Por lo menos, tengo algunas campañas ya transitadas. El lomo, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Yo tiendo a desgramatizar, más allá de que desgramatizar no significa negar de que existen diferencias y de que hay modelos y estilos distintos, y que esos modelos y estilos distintos son los que van a ser ponderados por los porteños, en este caso, en la lista de capital, y por los argentinos en el resto del país. En agosto, cuando las PASO pongan a consideración quiénes son aquellos que van a ir a representar los colores de Junto para el Cambio o de Unión por la Padre ahora, a octubre, que es la final. En esta situación es cierto, lo que vos planteabas en la introducción, de que nosotros hay temas en los que hay visiones distintas, más allá de que podemos tener en el para qué la misma idea de lo que hay que hacer al final del camino. El tema es cómo hacerlo. Y me parece que ahora, no hace mucho tiempo, hace 48 horas, o 72, ya no recuerdo cuándo empezó la campaña, empezaron los distintos espacios, en este caso el de Horacio por un lado y el de Patricia por el otro, empiezan a hacer públicos cuáles van a ser el modo en el que vamos a afrontar esta discusión interna para ir al 13 de agosto. Aparece otro spot de televisión, es como digo yo, utilizando una metáfora, es como que hubiéramos abierto el autódromo y ahora están los dos autos en la pista. Empiezan a correr. Vamos a ver quién es el que tiene el mejor box, la mejor telemetía, la mejor preparación, la mejor estrategia para la carrera. En el fondo, los dos queremos ganar la carrera. Sí, sí, sí. El tema es que... Para representar a Juntos para Cambio en octubre. Tal cual. Y ahí, y con esto te redondeo la idea, ahí me parece que los modos son bastante distintos. Bueno, nosotros entendemos que esto de todo o nada es una cuestión asimilable al vamos por todo, porque en definitiva, cuando uno mira, tanto sea lo que a mí me pasó o me tocó vivir en el Congreso durante la experiencia del mandato de Mauricio Macri, como lo que me toca vivir en el Congreso con Alberto Fernández, en ningún caso lo propio alcanzó para resolver las necesidades que tiene un gobierno cuando te manda una normativa. Normalmente, hasta ahora lo que viene ocurriendo es que te mandan un proyecto de ley con una serie de necesidades que puede tener el gobierno de turno y cuando te vuelven al Congreso te mandaron un traje a raya y le devolviste el curado a una remera de manga corta. Sí, sí, es así. Entonces, ahí es donde está el cómo y en donde hay una diferenciación bien marcada en el estilo. El estilo de Horacio es un estilo en donde dice, che, nosotros necesitamos construir mayorías que nos permitan gobernar. Y en el estilo de Patricia es, che, o yo tengo todo o es nada, es que es nada. Y si tengo todo, ¿cómo es? Y esto se resuelve en la calle, ¿cómo se resuelve en la calle? No entiendo. O sea, me parece que la política, si hay algo que aprendió, producto de lo que le tocó vivir al país, es que con la violencia, la violencia política ha sido desterrada por parte de los argentinos. Entonces, creo yo que hay que bajar un cambio, hay que tratar de comunicar lo que hay que comunicar, tratar de convencer y persuadir a aquellos que nosotros queremos que nos acompañen, porque nos tienen que acompañar, y del otro lado tendrán que hacer lo propio. Y el 13 de agosto la gente decidirá. Estamos absolutamente de acuerdo, esto de convencer y persuadir me parece dos palabras claves. Pero, ¿qué pasa? Y yo le comento básicamente lo que escucho en mi familia, en mi casa, en mis amigos, en el laburo, en la calle. Hay cierto temor, con algunas formas de tomar esta campaña, algunos epítetos, inclusive algunas cuestiones de las cuales a veces uno parece que no vuelve o puede llegar a no volver, porque hemos escuchado un par de veces que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Pero, digo yo, ¿sucederá esto cuando se están diciendo tantas cosas y con tanta virulencia en el medio de las campañas de la interna, justamente? El caso más claro es el de Santa Fe, ¿no? Bueno, ahora vamos a este capítulo. Claro, se le ha dicho a Pujaro cuestiones muy pesadas y yo no sé si después alguien va a acompañar. Ese temor, y me parece a mí, y con esto también termino la pregunta, me parece a mí que están perdiendo una enorme oportunidad, ¿no? Lo primero que te quiero decir es que no somos todos iguales. Es verdad. O sea, entonces, decir, che, ustedes se pelean. Bueno, hay gente que plantea la pelea. Sí, alguno de ustedes en todo caso. Yo participo de un sector donde tratamos de evitar la pelea como método de construcción. Pero no importa, después se da como se da. Y vos bien traes el ejemplo de Santa Fe, en donde Santa Fe pareciera ser que Carolina Lozada no debería haber sido candidata dentro del Frente de Frente. Carolina Lozada tendría que haber ido por afuera del Frente de Frente. Porque si Carolina Lozada hoy dice todas las cosas que dice de Pujaro, y pareciera ser que su campaña está más vinculada a confrontar con Pujaro que a ganarle a Lewandowski, yo digo, bueno, ¿para qué te metiste adentro del Frente de Frente? Que es una construcción política. Sí, porque es muy duro hablar de narcotraficante, ¿no? A Pujaro. Pero aparte, no solo es muy duro, sino que va en contra de lo que ocurrió dos años atrás. Dos años atrás, Carolina Lozada ganó a la interna por un punto. ¿A quién le ganó a la interna por un punto? A Pujaro. A Pujaro, sí. Y después de eso, fueron todos juntos, y en la elección, en el medio que terminó, ganó Carolina Lozada con los 38 puntos que sumaban las cuatro listas que participaron de las PASO. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? Que vos, el día después, como decías, el que gana es el que pierde la compañía. Ahora, muy bien, después de esa elección, Carolina Lozada se pasaba por toda la provincia de Santa Fe con Pujaro sentado al lado diciendo que era el tipo que iba a manejar la seguridad. Y dos años después lo acusa de narco. Sí, sí, sí. Es como si yo dijera que porque en el año 2019 encontraba a dos policías federales en Santa Fe que estaban vinculados con el narcotráfico. La encontraban en su despacho. Yo dijera que Patricia Burri es narcotraficante, utilizando el concepto que utiliza Lozada para acusar a Pujaro. Sería un irresponsable de mi parte. Entonces, me parece a mí que no todo es posible en aras de ganar una elección. No todo es válido desde el punto de vista de la descalificación para ganar una elección. Y creo, pero esta es una humilde opinión, que el día domingo los santofesinos van a elegir aquellos que decidieron explicar a lo largo y a lo largo de la fecha de la provincia recorriéndola pueblo por pueblo, que Pujaro y Escaglia lo han hecho, explicando qué es lo que van a hacer en Santa Fe el día que les toque gobernar a ellos y les soparan. Y no en los canales de televisión de Buenos Aires, bendecidos por un candidato nacional tratando de nacionalizar una elección que tiene que ver con una provincia de Santa Fe, que por algo dice su bandera, que es la invencible provincia de Santa Fe. Entonces, los santafesinos van a elegir quién es el candidato. No lo vas a elegir desde la Nación Más o desde A24. Entonces, me parece a mí que dos cosas a resaltar. Uno, no me parece nada constructivo el método que utilizó o eligió Lozada para hacer su campaña. Es el de la confrontación con un circunstancial adversario y en cargo. Si ella pensaba todas estas cosas de Pujaro, no podría haber hecho o no podría haber estado dentro del Frente de la Frente. Y el segundo dato es que me parece que la territorialidad y la capilaridad territorial que tiene Pujaro en la provincia de Santa Fe con 120 intendentes, la cantidad de diputados y senadores que tiene, la presidencia del Partido Radical está acompañando Pujaro. Nosotros participamos en esa fórmula con Isela Caglias, que es vicepresidenta del PRO y candidata a vicegobernadora. Me parece que ahí se va a poner en juego este domingo dos visiones de la oposición que pretende ser la alternativa al gobierno actual de Perotti, en donde una tiene que ver con una cuestión más arraigada a la provincia y otra tiene que ver más con una figura que desde lo nacional se ha proyectado sobre Santa Fe. Sí, sí. Eso es muy cierto. Para la gente que está en la calle, yo hablo de mi familia, de mis amigos y demás, cuando no se analiza con rigor político, con información certera y clara, sino que a veces mucha gente hoy mismo, tal vez con un poquito de hartazgo, se pone a pensar a quién va a votar y se informa muy, muy por arriba y demás. Lo que trasuntan o lo que parece verse es una interna muy compleja Juntos por el Cambio y contrariamente parece que hubiera una unidad en ciernes en Unión por la Patria, desde que Massa ha sido ungido por esta mujer como candidato a presidente. Y pareciera que en Juntos por el Cambio eso ha generado un cimbronazo que pueda poner en juego o no la candidatura a presidente. ¿Cómo ven eso? Porque realmente, algunos se los ven nerviosos, esa es la verdad. Bueno, la verdad, no es mi caso. No es tu caso, eso está claro. Yo creo que cada espacio político, cada coalición, va conformando cuál es el estilo con el que se va a ir a presentar en la sociedad. Yo creo que la coalición de Unión por la Patria tiene mucho para explicar y su candidato es nada más ni nada menos que el ministro de Economía. Sí, sí. ¿Qué más tiene que explicar? Y la economía en este país no es una cosa que en Estados floreciente. Absolutamente. Con lo cual, sí hay una decisión de ello, de meterse todo dentro de una combi y taparse la nariz. El mismo candidato que dijo que iba a recolongar aquí en la cámpora, que no sé qué cosa de Cristina, que yo, bueno, ahí hay una serie de contradicciones que parecen haber resuelto. Bueno, muy bien. Hay que ver si eso está resuelto. Y nosotros, que naturalmente somos opositores y debiéramos haber tenido la prudencia que hasta ahora no existió para dar las discusiones internas con un volumen en donde se tienen que dar y no en los canales de televisión. Exactamente, sí, sí. Pareciera ser que estamos como perro y gato, pero por eso yo siempre digo ojo que no somos todos, ¿eh? Hay que ver quién es el que busca la confrontación y la pelea permanentemente y hay que ver quién es el que está en los canales de televisión tratando de explicar qué es lo que va a hacer el día que le toque ser presidente como yo creo. La sociedad va a acompañar al equipo, al candidato que pueda expresar mejor que esto no se resuelve a las trompadas ni en los gritos ni en el curso. Se resuelve con diálogos, se resuelve con incorporando a aquellos y ampliando la base de lo propio de lo que te pueda acompañar. Bueno, una serie de cuestiones que nosotros vamos a ir explicitando a lo largo de todo este tiempo, de acá al 13 de agosto vamos a tener una propuesta por día, estamos recorriendo el país a lo largo y a lo ancho, yendo a todas las provincias. Hemos conformado una fórmula con Gerardo Morales, Gerardo Morales era candidato a presidente de la Unión Cívica Radical y a su vez es el presidente de la Unión Cívica Radical y con todo lo que ellos como estructura significan a lo largo de los 24 distritos que tiene el país. Hemos incorporado el mismo modelo que utilizamos en la ciudad, el formato político de la coalición lo hemos llevado en el orden nacional, está acá arriba, está, digamos, están juntos para el cambio original ampliados. Entonces desde ese punto de vista yo soy optimista, creo que esto no se resuelve a los ritos, que esto hay que resuadir, hay que convocar, hay que hablar, hay que estar cerca de la gente, hay que ir a poner la cara, en los lugares donde la gente está enojada hay que explicar, y el enojo muchas veces es válido y tiene razón. Ahora, también hay que decirle a la sociedad con todas las letras que no hay soluciones mágicas, ni proyectos mesiánicos. No llegás un día, apretás un montón y resolverá el problema. Ya. Hay una cuestión que está clarísima, ¿no? En algún punto la presentación de la RETA como candidato a presidente de la Nación está avalada, si se quiere, por una gestión, también si se quiere, por lo menos exitosa en la ciudad de Buenos Aires, y eso sí es insoslayable. Ese aval de la gestión de la RETA un poquito a veces se contradice con la presencia de Macri del otro lado, ¿no? ¿Cómo están juzgando esa situación? Bueno, la verdad es que, Mauricio, hay toda una especulación que es válida y por aquellos que la hacen tener los motivos suficientes pensados, Macri no sea expresado más allá de que pareciera ser por su gesto que tiene más que ver con el sector de Patricia que con el nuestro. A ver, nosotros somos parte del Trump y la coherencia política que tiene Rodríguez Larreta la puede exhibir. Mirá los últimos años de Rodríguez Larreta en dónde estuvo. Mirá los últimos años de Patricia Burguet y mirá dónde estuvo. Entonces, ¿quién tiene coherencia política sobre los valores del Trump? ¿Aquel que los defendió siempre o aquellos que arrancaron desde un sector, desde una extrema izquierda y terminaron ahora casi de novio con Mileria? Entonces, yo digo, la coherencia es un valor que en la política tiene que ser ponderado. Ahora, para que sea ponderado, vos lo tenés que explicar. Por eso es esto que soy tan reiterativo, en donde nosotros tenemos que permanentemente estar, no sé si ejerciendo docencia en las palabras, sino tratando de hacer llegar y agradezco el espacio que me da, la posibilidad de explicar qué es lo que representa cada uno. Y después que sea la gente la querida. Como candidato a renovar su banca, la verdad que Noblesa obliga, yo debo decir que vivimos con un Congreso absolutamente paralizado, ¿no? ¿Cómo ve esa situación usted como parte del Congreso? Para nosotros como ciudadanos es triste ver un Congreso que sigue trabajando tan poco, ¿no? Yo te voy a decir dos conceptos. Tampoco el Congreso es una fábrica de chorizo. Porque vos cada ley que aprobás, yo la pruebo un día, levanto la mano y vos convivís con esa ley por los próximos días. Sí, sí. Lo que no hay en el Congreso, y eso te doy la derecha, es la discusión que se debía sobre determinados temas que sí el Congreso tiene que intervenir. La ley de alquileres, por ejemplo, ¿no? La ley de alquileres. Tremendo. La ley de alquileres, el que te habla, yo presenté, en el año 2020, en marzo del 2020, un proyecto para modificar. ¿Modificar qué? De la ley de alquileres que habíamos votado dos años antes. Sí. Lo que vino a traerme la gente exclusiva que en aquel momento el presidente era Armando Pepe. Armando Pepe, sí. Después fue Marta, no me acuerdo de la presidencia de Marta, la clase en la que lo sucedió, y todas y cada una de los consejos inmobiliarios del país, en donde básicamente la ley tenía dos temas que resolver. Uno era el plazo, volver al plazo de 24 meses, y otro era el índice de actualización, donde nosotros proponimos que ese índice de actualización fuera un acuerdo entre locatarios y locadores. Esto, por meter la ideología a la discusión, a una discusión que es absolutamente, digamos, no tiene nada de conceptual, es una discusión económica, un señor que tiene un departamento para alquilar y un señor que lo quiere alquilar, metimos la discusión ideológica y apareció ahí la posibilidad, y así fue despachado con un despacho de mayoría, de la mano del oficialismo, de que en lugar de resolver el problema que teníamos con la ley de alquileres, creábamos un impuesto a la vivienda ociosa. Es una cosa insostenible, seguir creando impuestos, pero aparte, vivienda ociosa, ¿a qué llamamos vivienda ociosa? Ociosa. Un señor que se compró un departamento tiene más de plazo, pero una vivienda ociosa tiene que pagar. Una señora que a lo largo de toda su vida con su marido compraron un departamento para que el alquiler de ese departamento lo ayude con una jubilación que no es buena. Se pasó cinco meses sin alquilar el departamento y el impuesto a la vivienda ociosa es un disparate. Una locura, sí, sí. Entonces, eso impidió que se trate la ley de alquileres. Hoy logramos en la última sesión, producto de una, digamos, de la posibilidad modificar el orden del día, ponerle fecha de tratamiento el día 23 de agosto. Espero que ese día estemos a la altura de las circunstancias y podamos resolver un tema que hoy tiene paralizada, nada más y nada menos que la vivienda de un montón de gente que no ha tenido a lo largo de su vida la posibilidad de acceder a la vivienda propia y tiene que alquilar. Y que es un tema que trae mucha angustia en muchas familias. Ojalá, y ojalá que ese día de agosto no esté tapado por la vorágine de la campaña, ¿no? Y que se resuelva realmente porque como te dice... Después de la FASO porque la FASO son el precio. Claro, pero digo, es verdad, pero digo, después viene lo que se supone de octubre, ¿no? Ojalá que de alguna manera el Congreso funcione como corresponda porque realmente hay una deuda ahí, hay una deuda para con la sociedad que está esperando que hacer. Ah, sí. Por eso también te decía y con esto te cierro. Sí. Cuando Horacio propone que la construcción de un 60 o 70 por ciento que no significa que te voten el 60 o 70 por ciento de la gente, sino que significa que vos puedas tener un gobierno sustentado sobre una base del 60 o 70 por ciento de partidos que tengan representación parlamentaria, esto es más fácil que no ocurra. Claro. ¿Me entendés? Es verdad. Sí, sí, sí. Porque el acuerdo no lo tenés que ir a buscar al Congreso, lo buscás que antes. Exactamente. Eso sería mucho más sano, así es. Diputado González, ha sido un enorme placer contactarlo esta mañana, seguramente volveremos a contactarnos. No, por favor. Por su tiempo. Por favor. Gracias a usted. Un abrazo grande. Era el diputado Álvaro González, precandidato por el arretismo a renovar su banca en las próximas paso para dar lugar luego a la posibilidad de ser nuevamente diputado en octubre. Gracias.